Y no fue ningún golpe maestro de la delincuencia, ni mucho menos el mayor robo de joyas en el país. Hablamos del asalto de un cargamento de joyas en julio de 2022, cuando las transportaban en un camión blindado en California. Después de un año de investigaciones, se ha concluido que el valor de las joyas es mucho menor y se revelaron imágenes de la policía revisando el camión asaltado. Jaime García tiene detalles, es muy interesante. A un año del que fue considerado el robo de joyería más cuantioso en la historia de los Estados Unidos, nuevos datos revelan que el monto del atraco puede ser menor a los 100 millones que se estimaban. Este video recientemente divulgado por el Alguacil de Los Ángeles, grabado por las cámaras corporales de los dos agentes que respondieron a la denuncia por el robo de las joyas, muestra a los empleados de la compañía para custodia Valores Brinks señalar cómo descubrieron el misterioso robo. El segundo guardia señala que estaba durmiendo en la cabina del tráiler, mientras que el que iba manejando estimó que el robo sucedió durante los 20 minutos en los que se fue a comer. Después de contar la carga, confirmaron tener 49 de las 73 bolsas con valores que transportaban, siendo 24 robadas. A mis clientes les hicieron creer que iban a usar un camión blindado con guardias armados que no usaron, señaló el abogado que representa a una docena de personas que han demandado a la compañía Brinks. La vocera de Brinks señala que si esos clientes hubieran declarado correctamente el valor de sus objetos, se hubieran implementado las medidas de seguridad requeridas. Reducen la cantidad del valor de su hoyería, a veces para que no tengan que pagar más. Brinks señala que de acuerdo a la información que le entregaron, el valor total de lo perdido es menor a los 10 millones de dólares. Y agregó que bajo juramento, los demandantes aceptaron que subestimaron el valor de sus objetos. Ahora tocará a un jurado determinar el monto de lo robado. Mientras tanto, el departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y el FBI continúan investigando para dar con los responsables de este espectacular robo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.